Viene un leproso, ya todo el mundo sabe que la mayoría de la gente cuando vio a un leproso y me pone a ir a él, se... lo sacaban de la sociedad, y era como gente, eran muy inmunos, y no lo querían. Pero yo me imagino que cuando Jesús estaba descendiendo del monte, él vio por todos los arbustos ahí, por todos lados, para encontrar al Señor, porque él escuchó, me imagino que escuchó que el Señor sanaba, que vivía a un leproso. Y él vino del Señor y se postró ante el Señor, me imagino de rodillas, y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, dos palabras son las que uno tiene que decir de verdad, que no me llega a la iglesia, y le dijo, Señor, yo quiero que tú me limpies, y si es tu voluntad, le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y es que el Señor está muy bueno, hermano, que extendió su mano primera vez, primero que nada, antes de hablar, extendió su mano, y le dijo, sí, quiero, puede ser limpio. Aquí están nosotros, hermano. Si usted quiere, usted... Mira, a la salud, aquí muchos dicen, ah, que el Señor me busque, porque yo lo busco mucho y no lo he encontrado. Son palabras, mira, que no saben las consecuencias. No han venido a la iglesia, no se han sentado y dicen que han buscado al Señor. No han buscado de nuestra manera. Aquí dice la palabra, ¿cómo buscarlo? El leproso vino, se postró ante él, y esto me asombra, verdaderamente. Se postró ante él, y si quieres, puedes limpiarme. Así es que hacerlo. Sé limpio, hermano. Para el santo Dios, le dice el Señor, limpio, me apoderoso, yo quiero ser limpio del pecado. Límpio, me apoderoso, yo quiero ser limpio del pecado. En el nombre de Jesús. Para el santo Dios, le dice el Señor, limpio, verdaderamente, yo quiero ser limpio. Y el Señor te va a limpiar, pero está en ti, si tú quieres decirle al Señor, limpia, el Señor lo hizo. Pero aquí están las consecuencias. Si usted Dios lo limpió, le dijo, entonces eso le dice, mira, no le digas a nadie, si no ve, muéstrate al sacerdote, y presenta la ofrenda, porque no vamos a ser para el testimonio a ellos. Sabemos que un lejos queda limpio, y el Señor lo sanaba, tiene que apoderar la ofrenda. Eso está en el dedico al bolso. Vamos a leerlo un momentito. Dice el sacerdote mandará algo que se tome para la purificación dos abecillas vivas, limpias, madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote a matar una abecilla en un vaso de barro, sobrada por corrientes. Después se tomará la abecilla viva, el cedro y la grana y el hisopo, y lo mojará con la abecilla viva en la sangre de la abecilla muerta, sobrada por corrientes, y no será seis veces sobre el que se modifica, y de la abecilla se declarará limpio, sobrada la abecilla viva en el campo. Mira, no sé si ustedes lo entendieron. La abecilla muerta en el madero de cedro, el madero de cedro es un paro que es derecho, derecho completo, que eso para mí semeja que es la cruz de Cristo, la cruz de los crucificados. La grana semeja al pecado, como dice en Isaías 18, dice en Isaías 18, dice en Isaías 18, venid nuevo, dice yo, para que estemos a cuenta, si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve será bien blanquecido. La grana semeja al pecado, es una cosa que da color colorado, bien rojo, y el hisopo es una flor que apunte a Buda, que semeja a los claros, porque son los claros de Jesucristo. Jesucristo yo subió en la cruz del Calvario, y derramó su sangre, la mesilla arriba muestra a nosotros nuestra alma, somos movados sobre esa sangre, y cuando la ave se suelta, les muestra nuestra bendición. Cristo vino a liberar a todos nosotros, que nos vino a liberar verdaderamente. Poderoso era Dios. Todo lo que tenía, mira, él estaba en el trono sentado, y vio tanto pecado, y él dijo, no, ya me cansé. No vino, dijo, voy a destruir la unidad, se vio a socorrer a sus vestidos, se bajó del trono y dijo, yo voy a morir por ello. Y él vino a la piel, y dio su vida por nosotros, los trató con nosotros, y todavía tiene tanta misericordia. Aleluya. Cuanto su creación es de las pantas. Mira, yo le digo verdadera vez, que hay que mojar del Señor. Yo todavía no sé que estoy equiparado, por la misericordia del Señor. Gloria a Dios. Yo estoy equiparado por la misericordia del Señor. Porque yo estaba en Puerto Rico, hace dos años, muchas veces son relaciones y benécticas, pues, un joven tenía un... todo el mundo, y me preguntaron un día, por esa tercera, ¿cuál es la regla número uno, que tú tienes en la vida? Y yo tenía sed del Señor, porque yo no lo buscaba atrás, pero yo dije, seguí a Cristo. Bájame. Y cuando yo vi eso los otros días, yo estaba chequeando, borrando todo eso, yo vi eso, y eso me chocó. gracias Señor, porque aquí estoy, porque tú dices, mi pobre ya va a tener, porque tú lo haces, porque verdaderamente reconocí a Cristo, como mi Salvador. Mira, cuando tú aceptas al Señor, aquí dice, mira, que le lleven los precios, hay que pagar los precios, Cristo cumplió su vida, hay que pagar el precio, hermano, de lo que Cristo hizo. Tú aceptas al Señor, y van a abrir las pruebas, porque Jesucristo no vino a traer paz, el mundo dice la palabra, vino a traer espada, para batallar contra el de los suces de monja, hermano, esto no es fácil, mira, y tú me quieres dar a mi familia, todo, yo no tengo a veces de quedarme, en una familia más prohibido, porque el Señor ha tocado su corazón, y aquí estoy batallando, a ver si no puedo empezar, tú me lo puedo meter, pero el Señor no me quiera allá, si me voy y me matan, entonces me perdí, porque desobedece al Señor, y todo desobediencia es pecado, aquí hermano, hay que hacer lo que el Señor te diga, que yo les solto las almas, que están aquí en la visita, que entiendan esto, aquí si uno viene, muchos dicen, mira, el lejoso que el postreo no le dijo, verdadera vez que tú sanas, verdadera vez que tú eres el Mesías, no le dijo, si quieres limpia, y así como si lo volviste a él, que Dios hace el postreo, y pidió la palabra, esto aquí si tú vienes, tú dices Señor, yo quiero aceptarte, yo quiero ser limpio, el Señor lo va a hacer, pero aquí tú no esperes, que el Señor te viene a dar palabra, si tú sabes, que el que tienes que buscarlo eres tú, tanto pecado, el Señor le hizo lo que te vienes a hacer, ven aquí, acepta al Señor, para que tú veas como lograr tu vida, mira, cuando yo leí a la iglesia, yo estaba un día en un apartamento, viviendo por mi hermana, y yo me levantaba la mano, y me dice, Cristo vive, y yo conocía la palabra de Dios, y dice, Cristo vive y me quedé, Cristo vive y me quedé, Cristo vive y me quedé, y el día dije, no, ya no me cansé de esto, sería joder del diablo, me paré, y yo vuelvo a la iglesia, y le pregunté a mi amiga, ¿qué no hay que ir a la iglesia cerca? y me dijo, el día y una, en la esquina, pues vamos el sábado, el sábado llegó el sábado, vamos caminando, y me dijo, me dio un susto, me dice, ¿y quién va a traer? pues yo voy a traer, porque yo quiero al Señor, hermano, y ese fue el día, desde ese que yo sigí, cuando esto hace que ese, yo no me acuerdo del mensaje, yo sabía que yo vine a aceptar al Señor, porque el Señor es la verdadera, y dio la vida por aquí, a eso yo vine, yo no estoy pensando que yo voy a encarar al Señor, permíteme que me pare, yo no tenía vergüenza, mi hermana me dijo, acepta al Señor, y yo le dije, venga que tú, acepta lo tú si tú quieres, y yo esperé, me pague, y yo y entonces, eso fue lo que traje, y yo sé que para el salgador, hermano, tú estás aquí, la primera vez que me acepté al Señor, fue en Puerto Rico, y era que mi ex suegra me decía, acepta al Señor, acepta al Señor, y para que se quedara cayendo, yo me paré y lo acepté, la única vez que fue a la iglesia, pero ahora sí lo acepté de verdad, porque el Señor limpia, y el Señor diventa, verdaderamente, para nadie que quiera ser libre, y que venga el Señor, aquí está el Señor, y yo lo sé, y yo lo sé limpio, el Señor lo va a hacer, y por aquí está, ayuno y oración, mira, tiene que caer ahí, suportarte sobre la roca, el ponerte sobre la roca, y si Cristo, contigo yo lo voy a vencer, porque más que el pensador soy, dice tu palabra, y el Señor te va a ayudar, y si, aquí me, vuelta atrás, si yo me voy a ir por atrás, no vuelvo a mandar, yo lo sé, no vuelvo a mandar por el muchacho, el que está limpio, que se siga limpiendo, el que está suyo, que se seguirá asociando, yo quiero seguir limpio, yo quiero que mi familia, si me voy a ir por aquí, se me descarga, mi familia también, porque aquí yo no voy a dar, mi familia, si yo no tengo, se me descarga, yo no tengo nada que darle, y mucho menos, las personas que están por ahí, pero por eso, hay que estar en oración, ayuno, lavando y se le dice, en tu mano está mi familia, en tu mano estoy yo, si me sigue limpiendo, yo quiero que me gusta, el Señor saco, se atraiga un, se me descarga, 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 la pregunta aquí, ustedes están dispuestos, ustedes están dispuestos a ser limpio, y les que me agradecen, el Señor, líndame verdaderamente, es lo que no te gusta de mí, y el sacrificio aquí, es dejar todos los puntos que brinda, lo que la carne te pide, es que dejarlo, yo tuve que dejarlo, como yo vivía, tuve que dejar lo que me gustaba, a la carne no le gustó nada, yo le digo, Señor, hazme vicioso para la oración, que esta carne no le guste, permíteme ser vicioso para la oración, y dejarte las cosas del mundo, porque yo no mujería, pero ahora no soy, no, 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 permíteme enamorarme de ti, todos los días, buscarte padre, porque algún día, yo voy a ir a la santa, y no te voy a soltar, ese Dios, yo voy a estar sin la caro, ahí está sin la caro, pero no hay la santa, pero no hay la santa, 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 el reino de Dios, en Santumel, le compraba piedras preciosas, y cortó una piedra preciosa, se hizo Jesucristo, la salvación, y lo metió todo, todo, y compró la piedra, y se quedó con esa, la salvación, y dejarlo todo, todo, y aceptar la cripto, y decir, voy a ser sanado, ahora que no me vas a sacar de Cristo, bien contra mí, mira, si Dios es contigo, bien contra ti, gloria, mira, bien guapito, y todo eso, pues somos también, pero cuando me viene más grande que yo, muchachos, estábamos tranquilos, pero ahora, ahora yo sé que no me puede estar, y si me da que está bien, porque todo lo que hace Dios, es para mí, todo está bien, mira, el diablo se ha levantado, mi familia, está, no voy a decir que a ver qué, porque el amor de Dios está, está, en bastantes pecados, sucia, verdaderamente, pero yo lo puedo ver limpio, porque la palabra de Dios, que me dice, que en mí será salvo tú y tu casa, y el diablo no puede pasar, por encima de esa palabra, hay un compañero de la sangre, yo, 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 mira, los jóvenes, yo le hice a mi madre, hay compañeros de la iglesia en Puerto Rico, pero si ella iba, yo iba, pero yo no sabía que si yo iba, lloraba, ella iba a llenar, yo llegué aquí, en la iglesia cristiana, y a ver, y a osaba, de todo el tipo de locas, él llega aquí, mi hija estaba hablando del Señor, y llorando, al otro día, y a la mamá, un padre de palabras, muchachos, eso me viene en el corazón, yo le dije, gracias Señor, como el que antes, el que uno pide las cosas, el Señor las hace, quiere decir, que antes de que te diga Señor, yo no sé limpio, tú te parás aquí, el Señor te va a limpiar, te va a poner a Dios, y viene, tú fuiste con Él, así, mira, el que está en el mundo está sucio, la manera de buscar a Dios está aquí, no es como yo decía, como dice mi familia, mi hermana dice, cuando Dios quiera, Dios quiere, es cuando tú quieras, porque aquí no dicen la palabra, cuando tú estás dispuesto, Dios viene a Señor, y yo quiero ser limpio, Él te va a limpiar, te va a limpiar del pecado, otro poquito de este, y te va a perdonar, Dios, el Señor me perdonó cosas, que yo, gracias Señor, el enemigo las prema, porque el enemigo es un gusto, sabe que el Señor me empieja las cosas, el enemigo las saca, y verdaderamente, ya yo me cansé de eso, y Señor, verdaderamente tú me perdonaste, y luego le voy a limpiar, lo voy a limpiar, porque no lo he visto, vestido de blanco, y voy a ser digno de ser levantado, y el Señor va a ser digno de ser levantado, viene a ser limpio, y el Señor va a ser digno de ser levantado, tiene que ser limpio de él, y decirle Señor, purifica, cambia, fe tuyo, porque no soy Dios, si verdaderamente tú existes, Señor, tócame, tócame este día, pasa el rey, Señor, tócame este día, déjame saber que no estáis dispuesto, limpiarme, abotar todos mis pecados, perdonarme, y a salvar a mi familia, a darme todas las promesas, que está en esta palabra, y como Dios no miente, lo va a hacer, y yo lo creo, lo hizo conmigo, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, Díganse adelante hermano, el que quiera ser limpio, verdaderamente, este es el día, o sea, menos cuando Cristo viene, yo sé que viene pronto, yo no estoy esperando, como el sábado, vimos ayer, un estudio, y cuando el hermano y el que estaba hablando, de que el Señor venía brincando por los montes, saldando sobre las polladas, yo me lo imaginaba, cuando el Señor venía, yo no quiero, verdaderamente, yo siempre digo Señor, Señor, yo te pido tantas cosas, pero usted sabe, que lo más que llame, es mi salvación, que el día que tú vengas, yo pueda estar aquí viviente, verdaderamente, porque, que bandería estar luchando, y a los últimos apartarme, sabiendo que el Señor viene pronto, viene pronto, yo lo que tengo son 20 años, ustedes dicen, yo soy una chiquita, y yo digo, que mucho yo he esperado al Señor, y lo que llevo son 7 o 8 veces que le van a ir, pero lo que se sufre, se sufre, pero yo lo estoy esperando, y vos siguen esperando, y si usted quiere esperar, lo que tiene que pasar al frente, para que sin impedir, no vas a esperar, él te está esperando, que tú vas al frente, después tú vas a esperar, él te va a limpiar, te va a servir, te va a ayudar, el enemigo se va a levantar, pero es que el que está con nosotros, es poderoso, y compra él, la gloria, y el Padre, 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 para aclamar por las armas, porque el Señor va a responder todos mis problemas, y Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, yo lo creo que Él lo va a hacer. Usted tiene que estar dispuesto a recibir delivinarse del poder predicar la palabra. Yo siempre le llamo a mi madre y le doy palabras, y como siempre le doy una nueva, porque ahí viene con una de las de ellas, se enoja, pero es que la espada está cortando, la espada, la palabra está cortando a todos los lados. Mi mamá me dijo, ven y me voy a casar. A mí se ha casado 15 años y le dije que se iba a casar nada. A los 48 años le dije que se iba a casar, y se va a casar, y se va a abastecer el primero que nada, y estábamos conmigo del Señor. Y yo pensaba que era la última que se iba a entregar, pero no, fue la primera por el que nos dio. Dios no conoce la palabra imposible, Dios no conoce la palabra imposible, Dios no conoce la palabra imposible, para Él todo es posible. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Estás en inmundicia, el Señor está dispuesto a limpiarse, a limpiarse. ¡Quiero ser limpio! ¡Paga el precio! ¡Venga el Señor! Ahora te enfrenta a la tierra y le dije, Señor, yo quiero ser limpio, yo sé que no está aquí. Esto es por fe, no lo tienes que ver, tienes que sentirlo. Como dijo mi hermano Máximo, yo soy como los ciegos, no por el sol, pero lo siento. No por el sol, pero lo siento. Si se siente, el Señor no lo ve, pero el mundo de la verdad, con nosotros caminamos así, caminamos por fe, por aquí, yo lo voy a venir, le abrazar. ¡Gloria! 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 ¡Gloria!